El Vial Cumbia, 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 cumbia Para seguir producciones de Ciudad de Nevada Somos los mágicos del escenario Conoluz Internacional Y Melito Sáenz, salud ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Tú no empezó a jugar Nunca pensé en la ropa Tú no empezó a jugar Nunca creí en la ropa Pero ya ves, estoy sufriendo, aún así no estás conmigo No importa si estás por no ser, mi corazón te sigue amando Yo estoy aquí, llorando, sufriendo, por un hombre que no es Si te vas con ella, llévame contigo mi amor Y hoy es, saltando, 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 saltando Todo empezó como jugando Todo empezó como jugando, nunca pensé, pero no todo Todo empezó como jugando, nunca creí, amarlo tan bien Muchas veces estoy sufriendo, aún así no estás conmigo No importa si estás por no ser, mi corazón te sigue amando Mi sabor, lo recordaré, por siempre, para siempre, mi amor Y nos vamos a rezar a la triste, con mis dos, internacionales Yo no sé si volveré, a encontrarlo volveré Solo sé que él solo fue, a quien tanto llore Yo no sé si volveré, a encontrarlo volveré Solo sé que él solo fue, a quien tanto llore Para toda la gente enamorada Para todas las personas que están felizmente comprometidas Así como yo Así como yo Y para toda la gente soltero 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 Arriba Solterito Más arriba Soltero 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 Arriba ¿Dónde están las solteras? 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 Alejandro Gutiérrez, el fuerte Eloy Gran amigo Más que el amigo, mi hermano